Queridos hermanos, sean bienvenidos a la oración de la Divina Misericordia. Cada vez que oigas que el reloj marque las tres de la tarde, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola, invocando su omnipotencia para todo el mundo. Y particularmente para los pobres pecadores, porque en ese momento la misericordia se abrió ampliamente para cada alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno te ofrezco, el cuervo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Santo Dios, Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Oración Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu misericordia bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.